La conspiración del silencio es el retrato de un hombre que abrió los ojos de todo un país. Es 1958 y Alemania se recupera de la Segunda Guerra Mundial. El futuro es prometedor y tanto la economía como el espíritu de la gente está floreciendo. Entonces un joven y ambicioso fiscal descubre que importantes instituciones y miembros del gobierno participan en una conspiración para encubrir los crímenes nazis. En el transportador recargado en el sur de Francia, un exagente de operaciones especiales es ahora el mejor conductor y mercenario que el dinero puede pagar, cuando acepta trabajar para una mujer fatal y su banda de asaltantes termina involucrada en una peligrosa rec de venganza. Krampus narra la historia de Mass, un joven integrante de una familia disfuncional desilusionado de la Navidad. Su falta de espíritu navideño desata la ira de Krampus, una fuerza demoníaca que castiga a los incrédulos y que solo podrá ser derrotado cuando la familia luche junta para sobrevivir. Las largamente esperadas vacaciones han llegado y el pequeño Nicolás, sus padres y su abuela marchan a la costa. En la playa, Nicolás no tarda en encontrar nuevas amistades que hacen de sus días un verano para recordar.